Hola amigos, hola amigos, yo soy Milo, la verdad que gusto conocerte, que gusto ver que estas aca en mi canal Este es el canal de los autos clásicos japoneses, te gustan esos carros, llegaste al lugar ideal Por favor suscríbete, comparte, da like, activa las notificaciones, así tu no te pierdes las bellezas que yo muestro en mi canal Y hoy, el querido de todos, el que la gente prefiere, el Datsun 620, la versión palangana larga La semana pasada saque un palangana corta, por ahí te voy a dejar la tarjetita para que no te lo pierdas y también lo disfrutes Bueno, tengo mucho más, casi 80 videos en mi canal para que tu disfrutes las maravillas de los autos clásicos japoneses Sígueme por favor, y por cierto, disfrutemos el video de hoy Que hermosa colección la que he podido disfrutar y que ustedes han podido ver a lo largo de estos videos las últimas semanas Ustedes no han visto todavía los videos de esta colección Del amigo de importadora Gas Monkey, acá en Guatemala Pues te invito a que te acerques y los veas, hemos visto de todo Este amigo se dedica a importar repuestos para Toyota 22R, necesita repuestos si vives en Guatemala, en la descripción del video Puedes encontrar el contacto y la ubicación para que tú puedas adquirir los repuestos que los que amamos a los autos nos gusta tener Para que los autos marchen bien Y bueno, empezamos el review de este hermoso pick-up Datsun 620 Te estoy dando tomas porque lo que queremos es verlo Es disfrutarlo, que la vista pueda degustar este hermoso vehículo Bastante peculiar, como él le agregó estas modificaciones para hacerlo ver deportivo Es que realmente este pick-up es muy deportivo Es muy muy bonito Pegado al piso se ve bastante bonito también Al amigo le gustan sus pick-ups Este tiene llantas un poco más anchas que el anterior Me decía que a él le gusta no tan ancho No tan ancho aparte porque también cuesta un poquito más manejarlo Y la estética a él le gusta así En gustos, ¿verdad? Amigos, lo que importa, lo que importa es disfrutarlos, ¿verdad? Miren su logo de Datsun ¡Qué belleza! Este es un motor L20 también Es la versión americana El motor más grande para el Datsun La persiana es diferente al del vehículo anterior Este usualmente se le pueden conseguir cromos para ponerlo aquí alrededor Y enfatizar un poco más los silvines delanteros Ya mostré un carro así ¿No lo has visto? Por favor acércate a mi canal Y a la serie Datsun de locura Tres videos hermosos En donde pudimos disfrutar muchos Datsun 620, Datsun 521 Acércate Vas a ver, te estás perdiendo de muchos buenos videos Si no ves mi canal Vean la persiana bastante entera El frente muy lindo, ¿verdad? Miren esa parte, el bumper chiquitito Bastante pequeño, muy lindo Cromadito, precioso Abajo sus luces intermitentes Luces direccionales Como ustedes le llamen En su país Los aros Estos aros se conocen como aros artilleros Así se le dice acá en Guatemala ¿Cómo le dicen en su país? Bueno, dicen American Racing Muy, muy bonitos Esas franquitas de colores En azul y rojo Yo me recuerdo realmente El carro de mi papá Traía de estos tipos de aros artilleros Como que era muy común en la época ¿Te recuerdas tú? Coméntame Así eran los aros del carro de tu padre O el tuyo inclusive Cuéntame Este detalle tan lindo, ¿verdad? Que yo les he dicho No me canso de verlo Le pueden añadir estos accesorios, ¿verdad? Estas butaquitas Para que la gente se vaya cómodamente sentada Miren, Datsun 620 Monkey Autorepuestos Él utiliza sus vehículos Primero para lucirlo Estos vehículos se van mucho a exposiciones A eventos que hacemos acá en Guatemala De autos japoneses Y pues bueno Hay que aprovechar para Para promover el negocio, ¿verdad? Claro que sí Tienen doble intención Miren Me decía el amigo Que este es su pick-up favorito Puede ser que tenga un triple S Puede ser que tenga un 280Z Pero el que él ama Es el Datsun 620 ¿Qué te pasa a ti? ¿Te gusta también más el Datsun 620? Yo creo que sí A mis amigos A los que me ven Les encantan Estos pick-ups Vean ustedes el piso Firme, firme Nada picado Muy bien conservada Esta palangana Bien grande ustedes Qué utilidad Cuánto nos serviría, ¿verdad? Si vas a trabajar Pues trabajar con clase Trabajar con un Datsun 620 Qué hermosura En la parte de atrás Podemos ver Cómo está bien lindo Uno le añade En un bumper trasero Bastante grande En metal Este la verdad A mí me gusta la estética Sin ese bumper Se ve muy, muy bonito ¿Cómo te gusta a ti? A ver Quiero conocer De esto se trata La comunidad De que conozcamos De que aprendamos De unos de otros De ver gustos La polémica Todo eso es bien chilero Bien bonito Porque así Nos vamos conociendo Más Qué lindo El vehículo Tiene todos sus ganchitos No está nada modificado En cuanto a los ganchos En cuanto a la carrocería ¿Verdad? No le han quitado Ni nada Ni le han añadido ¿Verdad? Hay unos que les añaden Unos body kits Muy, muy bonitos Pero miren ustedes Inclusive tiene retrovisor En la puerta Porque ahí era Donde originalmente Iba colocado Algunos lo han cambiado Y lo pasan para el frente ¿Verdad? Aquí va la antena Me imagino yo Pero qué nave tan bella Vamos a abrirlo Vamos a ver Este lado primero ¡Wow! Qué lindo Y esta es la tapicería original Vean ese tono Hermoso Esto es como un azulito No, no sé No sabría decirles Está bien, bien conservado Vean ustedes Cómo está la carrocería Bastante entera Este es un asiento corrido Original Muy, muy bonito Vamos a ver Si yo fuera pasajero Ah, bastante alto Bastante cómodo Puedo estirar muy bien Las piernas Por supuesto Que yo no soy muy alto ¿Verdad? Pero Inclusive alguien más alto Creo que sí Cabe cómodamente acá Aquí tiene su Su guantera Yo no la puedo abrir Esto es lo bonito Los clásicos ¿Verdad? Ustedes Miren Miren su tablero El radio original También Igual que el de la semana anterior Miren ustedes AM y FM No trae casetera Eso es algo bien interesante Todavía no traían casetera En los años 70 En el 77 Para ser más exacto Vean Este es mecánico Bastante largo Larga la palanca de cambios Este es de cuatro velocidades Más el retroceso Miren ustedes Miren Miren ustedes Las alfombras Muy nítidas Muy nítidas Y son de la época Son de la época Amigos Miren que amplio Que amplio Una cabina bastante cómoda Para un pick up Vean ustedes El detalle El otro lado Vamos a irnos al otro lado También Qué lindo vehículo Vamos a ver el cierre Eso Eso Así se cierran los autos Vámonos al otro lado Te está gustando el video Por favor Aprovechemos Aprovechemos Suscribite Activa las notificaciones Para que no te pierdas Estas joyas Estas verdaderas joyas Aquí está Para bajar el vidrio Ay Híjole No estaba bien puesto El vidrio Miren Qué pena Qué pena Vamos a ver si se puede subir Ah no Este Ups Lo siento amigo Byron Pero ya lo vas a arreglar Yo sé que Uno conoce sus autos Mejor que nadie ¿Verdad? Hasta los berrinches Del carro Se conoce uno Y sabe que hacer Vean de abajo Ustedes Como está de conservado El vehículo Muy Muy bonito Envidiable el carro La verdad Envidiable Vamos a ver la bahía Del motor Para que vean Este hermoso motor L20 Bueno amigos Muy bien Vamos a ver entonces La bahía Sí La bahía De esta nave Está hermosa La bahía Como decía el amigo Este es mi favorito Vos Está bien conservado Fíjate Está bastante entero Y tiene razón La verdad Que tiene razón Solo miren el puente El puente No tiene Ningún abollón O sea Cuando un carro Se choca Del frente Esto se nota De inmediato Pero este carro Está impecable Impecable Vean ustedes Que bahía Tan hermosa Miren ustedes Vean Todo El estado General De esta nave Está bastante Completo Aquí falta algo No recuerdo No recuerdo Que es Pero que falta algo Falta algo Este es el motor L20 Solo le puso Un carburador Weber Que es Acá en Guate Es muy codiciado Este carburador Ya me imagino Que corre un poquito Más El pick up Es correlón De por sí Es un motor Grande Este Nissan Hermoso De cuatro cilindros Motor De dos mil Centímetros Cúbicos Que belleza Este vehículo Del 77 Te gustó El carro Te gusta La estética Te gusta Como se ve Te gustó El video Que bueno Que te gustó Amigo Que bueno Que llegaste Hasta acá Que bueno Que ya te suscribiste Y que ya Activaste Las notificaciones Vamos a ver Una última mirada Antes de irnos despidiendo Por allí Te dejo Los accesos Los links Para los demás Videos De los vehículos Datsun Si te gustan Los Datsun También tengo Toyotas Porque aquí hay de todo Este es el canal De los autos Clásicos Japoneses Llegaste al lugar Indicado Si te gustan Estos vehículos Hasta una próxima Amigos Que gusto Haber estado Contigo Adiós